Música Bien amigos, a continuación vamos a ver de que manera utilizamos el soporte que hemos fabricado para hacer las cuerdas para nuestro arco Espero que os guste el vídeo La cuerda que voy a utilizar en este caso se le conoce como cuerda de zapatero Esta en concreto es altamente resistente y viene totalmente encerada tal y como la estáis viendo aquí Los rodillos vienen así aproximadamente, no sé si me costaron entre 6-7 euros es que no me acuerdo, hace ya muchos años pero esta cuerda es muy resistente Este tipo de cuerda, como este otro que tenéis aquí Esta por ejemplo la compré yo en Barcelona Esta es una cuerda de nilón de polinamina Esta es el hilo número 2220, esto lo podéis encontrar por internet y esta un poquito más fina es el hilo 4440 Yo la cuerda que voy a fabricar es para este arco que tenéis aquí No sé si os acordaréis de él, es totalmente desmontable Este lo fabricamos con unos flejes Si queréis ver su fabricación podéis hacer clic aquí en la derecha y podéis ver el proceso de fabricación de este arco Bueno pues como he comentado de este extremo a este extremo le vamos a dar un metro 27 que es el espacio que necesito para empezar a hacer mi cuerda Lo primero que hacemos es darle aquí unas cuantas vueltas para que no se escape y en la última lo pasamos por debajo para que se quede sujeto con el mismo hilo vamos por la cara de dentro hacia nosotros y vamos a darle tres vueltas para tener tres hilos por cada lado siempre sin aflojar por ejemplo esto sería una vuelta esto serían dos vueltas y vamos a la tercera y esta sería tres vueltas si antes empecemos aquí ahora terminamos en este extremo y hacemos lo mismo damos tres o cuatro vueltas una dos tres lo pasamos por dentro para que se quede montado también y se quede sujeto si creemos conveniente lo podemos pasar por mitad y así se queda un poco pinzado el cable tal y como lo estáis viendo importante ahora cortar aquí un espacio de una cuarta aproximadamente con la idea de si se afloja que podamos volver a estirarle bien en este caso aquí lo podemos meter por aquí detrás que se quede bien sujeto y aquí lo mismo ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta el siguiente paso es girar esto de aquí y colocarlo en esta posición totalmente a escuadra con la barra central ahora cogemos el hilo que vayamos a utilizar para reforzar nuestro encorchado y colocando la mano aquí por la derecha le damos unas cuantas vueltas aquí también y que no se escape y ahora giramos por aquí una vuelta dos vueltas si os dais cuenta antes hemos atado aquí el blanco ahora lo atamos aquí pero en este caso por aquí quedan tres hilos y por aquí atrás quedan dos pero no importa cortamos un trozo y lo sujetamos también ahora tenemos que averiguar donde está nuestro centro en este caso nos lo está indicando el mismo tornillo ya que esto está hecho en el centro por lo tanto a partir de aquí del centro también lo podemos medir con el metro si no estamos seguros vemos el espacio que hay en este caso tenemos aquí unos 50 centímetros 25 justamente coincide aquí en el centro donde está el tornillo pues a partir de ahí yo por ejemplo cojo un trocito de cinta aislante sea blanca o de cualquier otro color y a partir del centro marco justo hasta 10 centímetros tal y como estáis viendo aquí ahora ¿eh? y ahora marco justo del centro 10 centímetros 10 centímetros a un lado y 10 centímetros a otro y dejo un espacio de 20 centímetros entonces si os dais cuenta aquí en el centro hemos dejado un espacio de 20 centímetros ahora con este aparatito que os vuelvo a dejar el vídeo aquí en esta esquina para que hagáis clic y veáis como se fabrica vamos a empezar a reforzar toda la zona esta de aquí bien como veis no tan largo evidentemente esto hay que recogerlo un poquito esto tiene que ir frenado no tiene que ir suave ya que esto hará que el cable vaya tenso entonces en este caso si os dais cuenta montamos un espacio que más o menos es casi la mitad de los 20 y a partir de ahí empezamos también os comento que esta es la manera que yo tengo de preparar la cuerda para arco evidentemente yo soy un aficionado en este tema habrá maestros con otras técnicas muchísimo mejores yo solamente comparto con vosotros de la manera que yo sé hacerlo esta parte de aquí luego la cortamos ahora fijaros bien lo que vamos a hacer nos falta aquí un espacio aproximadamente de 3 centímetros para terminar hasta aquí ¿no? bueno pues estiramos dejamos un espacio prudente que pueda pasar la máquina por dentro y cogemos y vamos a empezar a liar aproximadamente al revés ahora traemos para acá el espacio que necesitamos aquí más o menos tenemos ya aquí la misma anchura que nos falta aquí ¿no? pues ahora cogemos de aquí y cortamos y hacemos lo siguiente ojo ahora a lo que vamos a hacer ¿no? a lo que vamos a hacer